...al servicio del pueblo y de la nación. Eso es lo que quieren las mexicanas y los mexicanos. Ese es el mandato del pueblo. Y la presidenta de la República está para cumplir el mandato del pueblo y para servir al pueblo de México. Va a continuar la pensión adulto mayor. Y ya va a estar en la Constitución. Gracias a nuestros senadores, a Julieta, Armando, que están aquí, a nuestros diputados, nuestras diputadas, que también son servidores de la nación y del pueblo. Van a continuar todos los programas. La pensión universal. Así que vamos por más. ¡Felicidad! 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 ¿Cómo están? ¡Felicidad! Yo estoy muy contenta de estar con nuestra gran gobernadora Marina del Pilar y de estar con todas y con todos ustedes. Como saben, nosotros, cuando llegamos al gobierno, no nos olvidamos del pueblo. Primero, nosotros seguimos cerca del pueblo, porque a nosotros nos eligió el pueblo de México y nunca va a haber divorcio con el pueblo de México. Siempre vamos a estar cerca de ustedes. Somos uno solo, gobierno y pueblo. Somos la representación del pueblo de México. Por eso, cada vez que visitemos Baja California... Cuando estuve en campaña, comenté entonces que se trataba de dar continuidad a la Cuarta Transformación y también que ya era tiempo de mujeres en nuestro país. ¿Y qué quiere decir continuar con la Cuarta Transformación? En 2018, el pueblo de México dijo basta y empezó la Cuarta Transformación de manera pacífica por la vía electoral con el mejor presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Él separó el poder político del poder económico y le regresó al gobierno a su pueblo. Regresó los recursos públicos, lo que pagamos todas y todos los mexicanos, al pueblo de México. Por eso se hicieron programas sociales, obras de infraestructura, combatiendo la corrupción, los privilegios y al mismo tiempo haciendo crecer al país. Se generó un nuevo modelo, un modelo en donde la economía se riega desde abajo, para todos y para todas, pero en particular, por el bien de todos, primero los pobres. Esa es la forma de gobernar de la Cuarta Transformación. Nuestra labor, nuestra función es darle continuidad a la transformación. Y eso significa gobernar con los mismos principios. Por el bien de todos, primero los pobres. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre, nada de corrupción, nada de privilegios. El gobernante debe vivir en la justa medianía. Y el principio de con el pueblo, todos sin el pueblo. Por eso, que se oiga bien y que se oiga lejos, el primero de junio del próximo año vamos a elegir a los jueces magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Porque ahora dicen que somos autoritarios, que no somos demócratas. Si democracia quiere decir un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Si democracia quiere decir gobierno del pueblo. ¿Cómo vamos a ser autoritarios? Si lo que queremos es que al poder judicial lo elija el pueblo de México y que se acabe la corrupción de una vez por todas. Que tengamos una corte al servicio del pueblo y de la nación. Eso es lo que quieren las mexicanas y los mexicanos. Ese es el mandato del pueblo. Y la presidenta de la república está para cumplir el mandato del pueblo y para servir al pueblo de México. ¿Qué más quiere decir continuar con la transformación? Quiere decir que vamos a seguir con todos los programas del bienestar. Todos. Va a continuar la pensión adulto mayor y ya va a estar en la constitución. Gracias a nuestros senadores, a Julieta, Armando, que están aquí. A nuestros diputados, nuestras diputadas. Que también son servidores de la nación y del pueblo. Van a continuar todos los programas. La pensión universal, el apoyo a los jóvenes, pensión a las personas con discapacidad, sembrando vida, el apoyo al campo, jóvenes construyendo el futuro. Todos los programas van a continuar. Pero es el segundo piso de la transformación, así que vamos por más. Y por eso, apoyo a todas las mujeres de 60, 64 años de edad. Cuando cumplamos 65, pase automático a la pensión adulto mayor. Para reconocer a las mujeres. Cuando llegué al gobierno, un personaje famoso dijo, ya llegó un ama de casa a la presidencia. Como si eso fuera una ofensa. Y le dije, pues a mucha honra, soy madre, soy abuela, soy ama de casa y presidenta de la República. Que nadie se burle de las mujeres, nunca más. ¡Presidencia! 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 Pero sí conocen Ariadna Montiel, ¿verdad? Que es la secretaria de Bienestar. Ella está encargada de todos los programas de Bienestar. Están haciendo nuestros compañeros servidores de la nación y servidoras de la nación. Que hay que darles un aplauso muy grande, porque son compañeros y compañeras de primera. Trabajadores, trabajadoras de mucha convicción. Ellas y ellos están yendo a visitarles a las casas de todos los adultos mayores. Les van a hacer un cuestionario que diseñó la Secretaría de Salud. Alejandro Echbártz es el director del IMSS-Bienestar. Él participó en este proceso. Bueno, el cuestionario es para saber su estado de salud. Que ustedes les platiquen si tienen algún problema, alguna enfermedad. Este mismo mes estamos contratando enfermeras, enfermeros, médicas, médicos, para que a partir del mes de febrero, más o menos, estas médicas, médicos, enfermeros vayan a todas las casas de los adultos mayores a medirles la presión, a escuchar su corazón, a ver su estado de salud. Ese es un programa permanente. A todas y todos los adultos mayores siempre van a tener un médico que los vaya a visitar a su casa. Ustedes ya van a saber quién es, van a tener su teléfono para que le puedan llamar. Ellos pueden incluso recetar. Y a mediados del próximo año, junto a los bancos de bienestar, vamos a ir construyendo poco a poco farmacias del bienestar, para que puedan ir ahí a recoger sus medicamentos gratuitos. Eso acompañado de los centros de salud, de los hospitales. Pues si seguimos evitando que llegue la corrupción, los privilegios, va a haber recursos para destinarlos al pueblo de Baja California y al pueblo de México. Yo vengo aquí con ustedes, como siempre, a comprometerme. Ya saben cómo gobernamos. Primero, con compromiso, con cercanía, con honestidad, con honradez. Y cuando hacemos eso, hay resultados. Y además, acercarnos a las mujeres. Que las mujeres sepan que nunca más el calladita te ves más bonita será una frase que se diga en México. Las mujeres tenemos voz, tenemos pensamiento y podemos ser lo que queramos ser. Y además, ustedes saben, nosotros no mentimos, no robamos y nunca traicionaremos al pueblo de Baja California ni al pueblo de México. ¡Que viva Baja California! ¡Que viva la Cuarta Transformación! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!